¡Qué opos, parceros! ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Hoy llegué aquí con el hoodie, con la actitud del barrio, chinos, del barrio, parceros. Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Alexa López. Oigan, estoy aquí con este busito, amor, amor para todo el mundo. El día de hoy les traigo un video chévere, y es acerca de carros. Yo sé que este tema de los carros le gusta mucho, en especial a los hombres. Yo soy la más perdida, y mi hermanito, cuando estaba pequeño, Santi, ustedes ya lo conocen, él siempre que veía un carro decía, ese es un carro tal, este es de la marca tal, y yo decía, pero este niño tiene 5 años y sabe más de carros que yo. Así que como sé que es un tema que les gusta mucho, pues vamos a ver. 5 tipos de autos mexicanos. Y es que como yo vine a tener carro hasta que llegué a este país, y porque acá se ha convertido en una necesidad, diría yo. Aquí no es un lujo, aquí toca o toca, porque uno tiene que desplazarse para ir a trabajar, y a veces no hay ni bus, a veces no hay ni rutas de buses. Entonces, aquí vine a conducir por primera vez, aquí vine a tener mi carrito por primera vez, y ustedes saben que en Colombia fue pucha la pobreza ante todo. La pobreza mía y la de mi familia, no la de todo el mundo, no crean. Entonces allá sí me tocaba tomar transporte público. Y acá, bueno, con los añitos, poquito a poquito, fui teniendo un carrito o otro, y fui ahí ahorrando y mejorando la vaina. Y finalmente, pues resulté comprando el carro al esposo de mi mamá, un Toyota Wrap 4, y es el carro que tengo actualmente. Y bueno, para los que no sepan, hace poco que fui al concierto de Elefante e Inspector, se me llevaron el carrito, mijo, se lo llevaron para el corralón, para los patios, no sé cómo le digan en los países donde me estén viendo. Salgo yo al concierto con mi querida madre y decimos, ¡Juepucha! Nos robaron, no mentiras. Sabíamos que se lo había llevado a la grúa, obviamente, porque parqueamos enfrente de la farmacia, y nos habían dicho que se podía ir enfrente del Home Depot, y bueno. Todo ese tipo de cosas, toda la historia, si no la conocen, vayan a ver el video que ya les dejé en el canal, para que sepan cómo fue que resultó todo esto, cuánto terminé pagando, si lo pude sacar o no, y todo el proceso para que pues también los que les pase algo similar, sepan qué es lo que tienen que hacer, y más o menos cuánto es que cuesta. Así que vencen una pasadita también a ese video, y chismoseen en qué resultó esta historia, y pues nada, yo creo que a veces en la vida a uno le toca es pagar por la lección de bien. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces me pareció interesante atraerles el chisme, ya que estábamos hablando de Carlos. Pero bueno, hagámosla. Ay, esperen que tengo algo aquí en un ojo, que lo siento y como que digo, ¡Ay, ay, 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 ay! Este brillito tiene un espejo, y es lo que estoy intentando verme, que tengo algo aquí en un ojo, como si siento como una mota, pero no me veo nada. Así es la vida. ¡Ay, ay, ay! Bueno, hagámosle. Voy a verla con este ojo nomás. Hagámosle y aprendamos juntos, ya saben. Ahí me quedaré esperando el like de ustedes que nada les cuesta. Háganle pues. Like, suscríbanse, activen la campanita para no se pierdan los videos. ¡Empecemos con esto! ¡Nión! ¡Fanatic Cars! Bienvenidos a Fanatic Cars. Yo soy Jimmy, y en esta ocasión les voy a hablar sobre autos mexicanos. México es un gran productor de automóviles. De hecho, ocupa el séptimo lugar como productor mundial de vehículos ligeros, y el tercer lugar como mayor exportador de automóviles. No sabía eso. Pero todo esto de marcas extranjeras. ¿Qué pasa con las marcas mexicanas? A lo largo de la historia, se han creado numerosas marcas de autos mexicanas. Pero lamentablemente, la mayoría han fracasado y han quedado en el olvido. En este video, les voy a hablar sobre los 5 autos mexicanos más relevantes de la última década. Así que comencemos con el primero de la lista, el Mastretta MXT. Su nombre viene de MX, que es México, y T de Turbo, y la marca lleva el apellido de sus fundadores, los hermanos Mastretta. Este auto, se presentó en el Auto Show de Londres del 2008, y comenzó su producción en el 2011, en su planta de Toluca, Estado de México. El MXT fue el modelo más emblemático de Mastretta. Era un deportivo diseñado para competir directamente contra el Lotus Elise. Era un auto ligero, ya que pesaba por debajo de una tonelada. Su motor era un 4 cilindros turbo, de 250 caballos de fuerza. Llegaba de 0 a 100, en menos de 5 segundos, y su velocidad máxima era de 250 kilómetros por hora. Estas cifras eran muy parecidas a las de su rival británico, y al igual que el Lotus, su interior no estaba muy equipado, y no era tan cómodo de manejar en ciudad. Este tipo de autos, se desempeñan mejor en pista, y con un precio base de 600 mil pesos, estaba dirigido a un mercado muy específico. El Mastretta MXT ganó fama tras la polémica con Top Gear. Si no sabes a qué me refiero, te pongo en contexto rápidamente. Top Gear es un programa de televisión británico en el que hablan sobre autos. En el segundo episodio de la temporada 16, hablaron sobre el Mastretta. Lo presentaron con el nombre de Tortilla, e hicieron algunos comentarios sarcásticos y de burla. Algo normal, ya que es el tipo de humor que se maneja en este programa. Sin embargo, la prensa mexicana, tomó ese clip, y lo publicaron como una ofensa, no solo hacia la marca, sino al país entero. Catalogaron a ese humor como racismo, y la gente estalló en comentarios negativos, haciendo la noticia viral. Lo curioso es que, aún siendo mexicanos, la mayoría de los que se sentían ofendidos, no conocían a la marca Mastretta, y gracias a esta controversia, fue que la conocieron. Para la marca, fue como recibir publicidad gratuita. Mastretta tenía muchos planes para el MXT, incluyendo una versión más deportiva, llamada MXT-R. Pero había un obstáculo, el dinero. Para mejorar la calidad de sus autos, y aumentar su producción, los hermanos Mastretta, necesitaban más dinero, que lo que estaban generando con sus pocas ventas. Buscaron a inversionistas, para que los ayudaran a salir de este problema, pero por una mala decisión de los hermanos Mastretta, ellos terminaron siendo socios minoristas, y perdió en el control de su propia empresa. Los nuevos accionistas mayoritarios, no supieron gestionar a la empresa, y en el 2014, Mastretta cerró sus puertas, definitivamente. Un auto que tenía potencial, para hacerse de un lugar en su segmento, terminó desapareciendo. El segundo auto del que les voy a hablar, es el Bull 05. Justo después de que Mastretta saliera del mercado, se lanzaba otra marca mexicana, llamada Bull. Bull, es el acrónimo de Vehicles Ultra High Performance and Lightweight, que significa vehículos de alto desempeño y poco peso. Sus creadores, los hermanos Echeverría, presentaron al Bull 05, en el Royal Automobile Club, en el 2013, y en el 2015, iniciaron su producción, en la planta de Querétaro. El Bull, pertenece a la categoría de deportivos ultraligeros, un tipo de autos, que no tienen muchas ventas en México, pero que goza de buena aceptación, en algunos países europeos. Está inspirado en autos de carreras, de los años 70's, y es un auto completamente personalizable. Cada Bull, es único, ya que sus clientes, pueden elegir entre una gama de colores, materiales, interior, llantas, frenos, y suspensión. Su motor, es un 4 cilindros turbo, de 320 caballos de fuerza, pero lo impresionante, es su peso, de tan solo 695 kilos. Gracias a esta relación, peso-potencia, acelera de 0 a 100, en 3.7 segundos, y alcanza 275 kilómetros por hora. Para clientes aún más exigentes, hay una versión llamada 05RR, que es 35 kilos más ligero, con 80 caballos de fuerza de más. El RR, hace el 0 a 100, en solo 2.7 segundos, y mantiene la misma velocidad máxima. Afortunadamente, a Bull le ha ido bien, considerando que su segmento, es aún más pequeño, que el que tenía Mastretta, y que no es un auto barato. Su precio, arranca en 135 mil dólares, y tiene una larga lista de accesorios, que incrementa el precio final, a más de 200 mil dólares. Además de México, tiene puntos de venta en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, donde sus clientes, adquieren este auto mexicano, para agregarlo a su colección, o para disfrutarlo en pista. El siguiente auto mexicano, es el Inferno Exotic Car. Es un hiperauto, de la empresa mexicana, LTM Hotspot. El nombre Inferno, es una referencia, a la divina comedia, de Dante Alighieri. Fue diseñado, por el italiano, Antonio Ferrioli, quien trabajó para Lamborghini, y participó en el diseño de autos, como el Super Trofeo, el Veneno, y el Centenario. El diseño causó mucha polémica, cuando fue presentado, pues lo acusaban, de tener líneas exageradas, y lo comparaban, con un Hot Wheel, a escala real, o a un auto sacado, de algún videojuego. Aún así, cumplía su propósito, de llamar la atención. Lo que más destacaba, del Inferno, era su carrocería, que estaba hecha, con un nuevo material, llamado Metal Foam. El Metal Foam, es una mezcla de zinc, plata, y aluminio. Este material, hacía al auto, mucho más resistente, que cualquier otro, por lo que fue promocionado, como el auto mexicano, indeformable. Su motor, era un V8 Biturbo, que generaba, unos impresionantes, 1400 caballos de fuerza. El 0 a 100, lo hacía, en 2.9 segundos, y su velocidad máxima, era de 400 kilómetros, por hora. El precio oficial, del Inferno, nunca se supo exactamente, pero se estima, que rondaba, los 2 millones de dólares. Lamentablemente, en México, no contamos, con la infraestructura, para fabricar, un auto de esta talla. Así que, su producción, fue en Italia, y fue muy limitada, pues solo se fabricaron, 11 unidades. Por muy criticado que sea, el Inferno, demostró, lo lejos que puede llegar, la creatividad mexicana. Ninguna otra marca, había creado un auto, con carrocería, súper resistente, y que además, alcanzara la barrera, de los 400 kilómetros, por hora. El siguiente auto mexicano, es el Sacua MX2, y MX3. Esta marca, es una propuesta, muy diferente, a las últimas tres, pues está dirigida, a un mercado más grande. Sacua, es la primer marca, de autos eléctricos, 100% mexicana, y su nombre, es el de una, endémica ave de México, y Centroamérica, y de hecho, es la que aparece, en su logotipo. Sacua, fue fundada en el 2017, y su planta, se inauguró en el 2018, en la ciudad de Puebla. La marca, tiene dos modelos, MX2, y MX3. Ambos, son pequeños autos urbanos, que comparten la misma plataforma, motor, y prestaciones, con la única diferencia, del diseño. El MX2, tiene una carrocería, tipo coupé, con un aire más juvenil, y deportivo, mientras que el MX3, parece más un hatchback, con mayor espacio, de cajuela. Ambos tienen capacidad, para dos personas. los dos, tienen un pequeño motor eléctrico, con 47 caballos de fuerza, y una autonomía, de 160 kilómetros, con la carga completa. Estos autos, no tienen un tiempo, de 0 a 100, ya que su velocidad máxima, está limitada, a 85 kilómetros por hora. En cuanto a equipamiento, tienen poco más de lo esencial. Tienen una pantalla, de 7 pulgadas, y 3 modos de manejo. Pero en seguridad, tienen una falla enorme, pues ninguno de los dos, tiene bolsas de aire. Al no tener bolsas de aire, no cumplen, con las normas internacionales, de seguridad, por lo que no se pueden exportar. Por los 600 mil pesos, que vale cada uno de ellos, deberían tener, al menos dos bolsas de aire, que es lo mínimo, que aceptan las normas de seguridad. Se entiende, que Sacoa es una marca nueva, y que siguen desarrollando, sus productos. Pero les urge, mejorar la calidad, seguridad, y precios de sus autos, para que sea una marca competitiva. El segmento de los autos eléctricos, sigue creciendo, y la competencia es muy cerrada. Por 30 mil pesos más, los clientes pueden elegir, un Jack Zay 2, que tiene espacio, para 5 pasajeros, 2 bolsas de aire, y una batería, que dura el doble de autonomía. O por 70 mil pesos más, pueden comprar, el Nissan Leaf, que es un auto, mucho mejor equipado, con 6 bolsas de aire, y con mayor calidad. Sacoa, es una marca mexicana, que puede, y debe mejorar, para ganarse, la preferencia, del público mexicano. El último auto, de esta lista, no es un auto como tal, sino una marca, la marca Yusa. Yusa, es la marca mexicana, más nueva del mercado, y pertenece al grupo Yusa. Ofrece 4 modelos ecológicos, con nombres en maya, y náhuatl. Un monovolumen, llamado atl, que significa agua. Un K-car, que se llama ik, que es viento. Una van, con el nombre olin, que quiere decir, movimiento permanente. Y un autobús, llamado Balam, que es jaguar. Cada uno, de estos vehículos, ecológicos, busca hacerse un lugar, en su segmento. El atl, es un monovolumen, de 7 pasajeros, que competirá, con modelos, como la Toyota Avanza, la Suzuki Ertiga, y la bike M50. Con la diferencia, de que el atl, sería la única, en ser 100% eléctrica, con una autonomía, de 150 kilómetros. El ik, es un K-car, un segmento, que todavía, no está en México, pero que tiene, mucha popularidad, en Japón. Los K-car, son autos pequeños, y angostos, pensados para ciudades, donde hay mucho tráfico. El ik, sería el primer K-car, en México, y al igual que el atl, es completamente eléctrico, con el mismo motor, y autonomía. La olin, es una van, para 20 pasajeros, que podrá funcionar, como transporte público, o privado. Con la ventaja, de que será, la única híbrida, de rango extendido, de su segmento. Usando los dos motores, la olin, tiene una autonomía, de 400 kilómetros, lo que la convierte, en una propuesta, muy interesante. Por último, el balam, que es un autobús, completamente eléctrico, con capacidad, para 40 pasajeros, una autonomía, de 200 kilómetros, y costos de mantenimiento, muy bajos. La marca mexicana, y usa, es una marca, que está por empezar, y tiene algunas áreas, de oportunidad, pero si trabajan, para mejorar eso, y usa, tiene potencial, para crecer, en su segmento. Todos los autos, que vimos hoy, son muy distintos, entre sí, pero tienen algo, en común. Ninguno de ellos, está orientado, a venderse, de forma masiva. Todos, se dirigen, a un mercado pequeño, pero bien definido. Las marcas mexicanas, tienen la responsabilidad, de ofrecer autos, con mayor calidad, y seguridad, y nosotros, como mexicanos, debemos conocer, y promover estas marcas, para que se vuelvan, cada vez más conocidas, y poco a poco, aumenten sus ventas. Si les gustó este video, recuerden apoyarme, suscribiéndose al canal, en verdad, se los agradecería mucho. Nos vemos en el siguiente video, hasta pronto. ¡Ay! ¡Me encanta! Oigan, yo no sé si ustedes, alcanzan a escuchar, pero, siempre pasan carros, por acá enfrente, y es que, pues, ¿qué puedo yo hacer? Si está el ruido, disculpen, pero, no tengo otro lugar de grabación, este es el único espacio, que tengo, y pues hay tráfico, o sea, ¿qué puedo hacer? Como una vez, alguien me dijo, pon unas, pon unas canecas, les decimos nosotros, como, algo ahí, para que digan, Alexa, está grabando en este momento, nadie pase, por favor. Ya quisiera yo hacer. Bueno amigos, ustedes ya saben, yo siempre dejo acá en la descripción, los links, automáticamente, para que puedan ir al video original, y darle mucho apoyo, en este caso, a Fanatic Cars, para que vayan, le dejen su like, se suscriban a su canal, y dejen todos sus comentarios, su amor, porque gracias a estos videos, es que tenemos esta oportunidad, de compartir aquí ustedes, yo, ustedes y yo, este espacio. Oigan, están muy chéveres esos cajarros, y que mejor que todos, 100% mexicanos, creados, con manos, e industria mexicana, que me encanta, les debo confesar, que a pesar de ser muy estrambótico, y muy llamativo, con un estilo, medio, diablístico, fue el infierno, que me hace acordar, como del infierno, oigan, y es que ustedes, que creen que mis gustos, mis gustos, son very expensive, mis gustos, bien costositos, wepucha, me gustó, el de 2 millones de dólares, nada más, casi ningún otro, me gustó, y es que a pesar, de que era como, muy estrambótico, y no sé, muy llamativo, honestamente, pues es que tremendo estilo, ustedes que creen, dirán, oye, miren, wepucha, ¿quién tiene la oportunidad, de subirse a ese carro? Y eso que no crearon muchos, porque pues, no es como que cualquier persona, puede decir, oh, para la colección de carros, para la colección de mis carros, ustedes saben, mis carros de alta gama, pues me quiero comprar este infierno, ¿no? Ya saben, ahí para tenerlo parqueadito, y que haga parte de mi colección, pues, no, todos podemos, darnos esos lujitos, algunos, wepuchanos, escasitamente tenía pal bucio, hoy en día tiene el carro, porque le toca, y porque pues, así es la vida, no, pero gracias a Dios, ya no tengo que estar apretada, en el transmilenio, como digo yo, oigan, pero muy chévere, todos estos carros, el que no tenía las bolsas de aire, pues, ahí sí como que uno dice, oiga, ok, es ergonómico, es amigable con el medio ambiente, si es eléctrico, es pequeño, entonces, fácil de estacionar, o parquear, yo sé que la palabra parquear, la usamos mucho en Colombia, pero si uno se pone a pensar, es como una fusión entre parking, o park, en inglés, y estacionar, entonces, yo sé que está mal, pero, pues si algún día, por ahí digo parquear, se refiere a estacionar, entonces, ese estaba fácil de estacionar, pero no, quien se le subía a un carrito, que no tenga las bolsas de aire, las, fue pucha, no, o sea, inseguro, inseguro en ese aspecto, pero me encantan los materiales, y los estilos que estaban utilizando, miren ustedes, ahí están, los mexicanos siempre innovando, imponiendo, y eso me encanta, y es que esa es la idea, finalmente, ¿no? O sea, apoyarse entre ustedes mismos, y como decimos en Colombia, de paisano a paisano, del hermano al hermano, tal cual, entonces, no sé si ustedes no se han escuchado esa canción, pero es cierto, es que si no se apoya uno entre uno, su gente, pues quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, es bien interesante, como siempre, México emergente, México creativo, me ha encantado a ustedes, cuéntenme, ¿cuál fue su favorito? ¿También se enamoraron del carrito, de dos millones de dólares, o tienen unos gustos, un poquito más sencillos? Pues pucha, yo puedo tener los gustos que sea, pero vean que a que me lo vaya a poder pagar, creo que jamás sucederá, nunca digas nunca, ¿no? Pero es que también, debe tener uno mucho dinero en la vida, ay, como chica, se me enredo acá, debe uno tener mucho dinero en la vida, para uno gastarse toda esa plata en un carrito, no, yo con dos millones de dólares, pues pucha, invierto y reproduzco ese dinero, ustedes nomás dénmelo, y verán que aquí lo ponemos a producir, ya hablé la más negociante de todo el mundo, oigan, espero que les esté gustando este video, y si quieren apoyarme, ya saben, ya saben, es muy sencillo, es muy fácil, denle like a este video, suscríbanse a mi canal, y activen la campanita, los estoy esperando, a ver, uno, dos, tres, háganlo, oigan, y hablando de suscriptores, gracias, gracias, hemos llegado, hemos pasado los 30 mil, eso ha sido gracias a ustedes, lo aprecio un montón, de verdad, como no tienen idea, así que ha llegado hora de decir mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, ya saben, les den unas pasaditas por mis, una pasadita, por mis otras redes sociales, mi TikTok, mi Instagram, y mi Facebook, por allá los espero, eso ha sido todo por este video, nos vemos en la próxima, chao.